Hola, dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un zipi, 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 zipi Yo se lo doy, de lo que le gusta le doy más calor El oscuro al p***o le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, tú eres una malvada Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, mírate malvada Y ahora no sales de encima de mí Pues como pa' que te enamore Pues como pa' que te enamore Tu tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore inventaré un millón de rimas Yo te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y baila como esto, me usted te enamora Te veo sola, bailando mi canción, la son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y baila como esto, me usted te enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor Sin que no adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisa que yo voy La fórmula hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, tú eres una malvada Y ahora no saliste encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata, mírate malvada Y ahora no saliste encima de mí Te tomo pa' que te enamore More, more, more Te tomo pa' que te enamore Lord, more, more Te tomo pa' que te enamore More, more, te tomas pa' que te enamores More, more, te tomas pa' que te enamores More, more, te tomas pa' que te enamores More, more Sí, chile, oye, oye, esta es la fórmula, baby More, 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 la fórmula, baby Directamente de la isla de entretenimiento Jody Boy, here right now